El primer día en Chile Mira Juli, este fierro de aco Hola Henry Gente que tal, acá tenemos el nuevo motor El corazón de Concho El nuevo corazón de Concho Que lo están preparando Que lo están armando Hola chicos como están Para contarles pues que ya ustedes saben Desde hace una semana prácticamente Estamos viviendo en este lugar La mecánica aquí en Tacna Donde están tratando de salvarle la vida a Concho Todos saben el precance que tuvimos en Ikike Con el motor y pues desde ese momento Nuestra futura es incierto No sabíamos que íbamos a hacer en el corto ni en largo plazo Y debíamos tomar una decisión pues no Porque no podíamos quedarnos mucho tiempo aquí en la ciudad La carrera se puso cuesta arriba Cuando nos enteramos que debíamos conseguir Otro motor que nos iba a salir más barato Incluso mucho mejor que reparar este que teníamos Así que teníamos solamente una opción O volver a Lima, casi derrotados O abrirnos al universo Y... Elegimos la segunda opción Y el universo respondió Bueno, con Ken tomamos la dura decisión Nunca lo habíamos hecho antes Si no sabemos cómo hacerlo pues de comenzar a pedir a ustedes chicos Nuestra familia heroica Donaciones para poder comprar un motor nuevo Y poder seguir el viaje Y... Ustedes respondieron de una manera magnífica Jamás pensé que iba a pasar algo así Fue un acto heroico Hicieron llegar sus donaciones de sol en sol De dos soles, de diez soles, de cincuenta hasta de cien soles No hicieron llegar Y así hemos podido conseguir un motor nuevo Quien se pudo ir a Lima Conseguir un trasplante de corazón para concho Y ahora ya está aquí en Tacna que llegó el día de hoy Y... No les voy a mentir eh Hubieron muchas dudas de seguir o no seguir Hicimos encuestas en Instagram para ver La gente que decía A todos les gustaba la idea de seguir Pues... A los amigos más cercanos no les gustaba la idea de seguir Porque sabía nuestra situación Pero... Nosotros... Eh... Para alegría de todos los que eligieron Brasil Pues hemos decidido seguir Darle una segunda oportunidad a Concho Y... Darnos una segunda oportunidad a nosotros también Ahora con mucha más experiencia Y... Con más ayuda ahora Pensamos que lo podemos lograr esta vez Y... Como lo dije hace un segundo Hemos decidido seguir nuestro camino hacia Brasil Esta vez no sabemos como nos va a ir Pero lo tenemos que intentar Porque eso es lo que sentimos Y si lo sentimos pues creemos que estamos en el camino correcto Así que Brasil Entonces esta es la actualización que se merecía Todos ustedes desde aquí Desde la mecánica en Tacna Que... Desde el día de mañana Creo que estamos saliendo de madrugada de nuevo Para intentar esta hazaña Que es llegar en este carrito hasta Brasil Eh... De corazón le digo a todos los que nos apoyaron Muchísimas gracias Pues... Yo estoy muy sorprendido la verdad Y los mensajes que hemos recibido también a los dos Eh... Nos ha alegrado mucho la verdad Porque sabemos que hay mucha gente detrás de nosotros Eh... Cumpliendo el sueño con nosotros Y... Yo sé que ustedes están viajando con... Amigo y con Kent Y arriba de Concho Eh... Eh... No sé qué más decir la verdad A todos los mensajes que he recibido Siempre digo gracias Pero no sé cómo responder La verdad me gustaría tener mejores palabras Para agradecer Pero pues es lo que siento en el momento Y lo digo de corazón Solamente quiero decirles que Si quieren seguir apoyando Voy a dejar todos los datos en la descripción En la inform... Toda la información en la descripción Y también no dejen de apoyar a Vidaguay No dejen de apoyar a Vidaguay Así que todo este viaje también Trata de construir El primer hospital Para niños con cáncer en el Perú Y toda la información que les dejo aquí abajo También para que sepan un poco Pueden dar desde 3 soles Un sol, un dólar No sé... Todo lo que quieran ustedes Lo que salen al corazón Y espero que no nos dejen votados Y que sigan apoyando este súper proyecto de viaje Que me encanta la verdad Eh... Se ha puesto un poco difícil Pero ya saben ¿no? Por eso lo llamé resiliencia Que es sobreponernos a los obstáculos Y adaptarnos a las circunstancias Y salir desde ahí De arrancar desde ahí Que ahora nos pasó esa entagna Y de entagna estamos comenzando una historia nueva Y que espero terminarla Con un final feliz Con un final Brasil Que ya grabé el video No ha dicho nada Unas palabras por favor para cerrar el video Bueno estamos felices realmente de que De que salimos nuevamente Que estuve... En la ruta En el día de mañana Me dio la pena la espera Un besito para todas tus admiradoras Un besito para todas mis fans y admiradoras De todo el mundo Un besito pues ¿no? Jajajajaja Gracias por ver el video.